¿Cómo quieres que te llame? Atreus, ¿qué ha pasado? Todo es culpa mía. Los infernales están por todas partes, por todas partes. Tú no tienes la culpa. Sí la tengo. Había un lobo en Hel. Estaba encadenado y yo lo liberé. Pensaba que sí. ¿La madre que te trajo liberaste a Garm? ¿Garm? ¿Liberaste a Garm? Menuda locura. ¿Seguro que has sido tú, joven? Si el perro de Hel anda suelto, va a desgarrar el tejido de los reinos. Esto solo será el principio en que estabas pensando. Sí, es una cagada de proporciones más que considerables. ¿Qué te llevaría a fechoría semejante? ¿Ha sido cosa de Loki? Ya basta. Dejadlo. Atreus ha cometido un error. Un error que arreglaremos juntos. Genial. Yo me voy a quedar aquí si no te importa. Ya he tenido mi cupo de visitas a Halheim. Tal vez la ardilla sí. De inmediato. De inmediato. De inmediato. No. De inmediato. De inmediato. De inmediato. De inmediato. De inmediato.